Grupo firme está de luto. Ayer fue un día lleno de emociones encontradas para los integrantes de la afamada agrupación por la pérdida de un querido compañero. A través de sus redes sociales, los integrantes del grupo firme dieron a conocer que su chofer partió de este plano. Fue algo tan repentino que lo sorprendió y llenó de tristeza. José Iván Zazueta Chavarín, mejor conocido como Bonnie, fungía como chofer del autobús de la agrupación. Cumpliendo con el grupo, los llevó al concierto que ofrecieron ayer en Tapachula, Chiapas. Hasta donde se sabe, Bonnie partió cuando se encontraba descansando en un hotel en el municipio de Tapachula, luego de regresar de dar un paseo. La tarde de este sábado, 27 de abril, se difundió a través de las redes sociales la pérdida de uno de los integrantes del staff de Grupo Firme, quienes se encontraban en esta región para cumplir con uno de sus conciertos confirmados como parte de su gira actual. Horas antes de su gran presentación, los integrantes se dejaron ver contentos a su llegada al municipio del estado de Chiapas. Incluso, diversos usuarios divulgaron en Internet que los artistas acudieron a un restaurante local para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Asimismo, fue el propio Edwin Kass, quien dio un pequeño adelanto del concierto programado para la noche de este sábado, 27 de abril, así lo demostró con diversas historias en su cuento oficial de Instagram. Imágenes en las que se ve al cantante feliz por convivir con algunos de sus fans. Sin embargo, de pronto, ocurrió esta noticia. Ha trascendido que se debió a un infarto fulminante y esto llenó de notable tristeza a todo Grupo Firme y, aunque comenzó a correrse el rumor que el concierto sería cancelado por este suceso, no fue así. Ellos llegaron al estadio y cumplieron con su presentación, dedicándose la y Edwin dio unas palabras para él, con lágrimas y como despedida. Les pido una disculpa, he tratado de ser alegre y amable esta noche, pero por dentro me está llevando la vez, se me fue un gran amigo. El día de hoy, aquí en Tapachuna, Chauca, le pego un ilufado a mi chofer, a mi amigo y me pesa mucho, entonces, una disculpa. Descanse más. Échese de regreso, por favor, así. ¿Cómo van a ser? Déjense acá, por favor. Yo no estoy acá, por favor. ¿Cómo van a ser? ¿Cuál es la que se acuerda? A ver, a ver si se acuerda. ¿Qué se acuerda? A ver si se acuerda la gente. ¿Qué se acuerda? Con su chita guayigo. ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Y este primer trago de la noche, se lo dedico a un gran amigo de nosotros que se nos adelantó en el camino el día de hoy. Este trago va por ti, Boni, el chofer del grupo firme. Saludiendo, Dios me pasó a este partido. ¡Gracias!